Ahí tenemos las imágenes, señor director, de una balacera que ocurrió en la autopista Duarte, por los saltos ahí de las cumbres, específicamente entre el negocio de Doña Pula, el restaurante Doña Pula y Plaza Jacaranda, donde unos maleantes, oigan bien, esto de película, esto está tipo esa serie de Netflix, que uno dice, ven acá, ¿y cómo es que graban esa serie de Netflix? Miren, esto desaprensivo, oigan bien, un cajero, un cajero, intentan llevarse, lo sacaron y todo, mírenlo ahí el cajero, de Banreservas, señores, esto es tipo película, entonces la policía llegó, esto fue la madrugada, y cuando la policía llegó, los antisociales lo esperaron, con la banda de música y todo, miren ustedes ahí los impactos de bala, el vehículo y todo, hubo un agente que dijo que nació ese día, entonces la policía está en desarrollo, gracias a Dios no tenemos reportados víctimas fatales, pero miren ustedes cómo arrancó el tema de la delincuencia y apenas, apenas hoy despedimos a noviembre, imagínense ustedes cuando entre de lleno el mes de diciembre, estos antisociales que no le dan pie con bola a la policía, ni le temen a nada, yo he dicho a ustedes que todos esos militares, principalmente los de la fila de la policía nacional, que están siendo dados de baja y despedidos, por asunto de estar ligados a actos criminales, es un problema serio, ¿por qué? porque ellos conocen y saben, yo siempre he dicho que aquí pocas cosas pasan, pocas cosas pasan con los altos índices de delincuencia que tenemos, y por ejemplo, yo he ido a cajeros, a bancos, a cajeros, que están en medio de la nada, en medio de la nada, es más, yo no soy muy asiduo, ahí a cajeros automáticos, y cuando voy, voy a los cajeros que están dentro de los bancos, ni siquiera esos cajeros, porque queremos ser un país moderno, pero no estamos todavía, no tenemos la seguridad, por ejemplo, hay cajeros que lo hacen fuera de los bancos, y ahí no hay ningún tipo de seguridad, tú entras ahí, cualquier maleante entra contigo, y ahí te hace sacar todo el dinero, y de todo, o sea, pocas cosas han pasado, pero así arrancó, yo diría ya el mes de diciembre, porque de verdad que muy delicada la situación con el tema delincuencial en la República Dominicana. Y mira, hablando de eso mismo, Roberto, te hacía un comentario hace unos instantes, en Santiago, en una sucursal de Ede Norte, en esta mañanita temprano, tres sujetos penetraron en Villa Olga, en la sucursal de Villa Olga, y amarraron al guardián y se llevaron 138 mil pesos, alrededor de las ocho y media de la mañana de hoy, señores, o sea, los asaltos están ardentes, tenemos que cuidarnos, siempre en diciembre las cosas, pues, como que se aceleran un poquito, pero ahora empezaron muy temprano, Roberto, eh, estamos viendo desde la otra semana, como las personas, pues, están desesperando esos antisociales, y están cometiendo hechos, así que vamos a hacerle un llamado a la Policía Nacional, para que en este tiempo siempre la policía, pues, tira a unos jóvenes a las calles, eh, eh, ciudad segura, no es, ¿qué se llama? Ciudad, país seguro, país seguro, navidad segura, siempre hacen unos, unos... No, el gobierno de la ciudad, navidad del cambio. Pues, navidad del cambio, pues, queremos un cambio favorable en estas navidades, que esas personas antisociales, pues, dejen de cometer esos hechos que a diario se están pasando en República Dominicana. Miren lo que es, Roberto presentó esas imágenes, miren como yo lo estoy diciendo, en Santiago, en Villa Olga, en el día de hoy una sucursal fue asaltada, el guardián fue amarrado, y así han pasado múltiples cosas, y por eso a la Policía Nacional tiene que estar ojo abierto, y la persona también, nosotros cuidarnos de esas personas que andan haciendo el mal en las diferentes calles de República Dominicana. Tenemos una llamadita, vamos inmediato a calentar el teléfono y el pueblo, 809-725-0505, buenos días, ¿a quién tenemos en línea? Buen día, a mi hermano, Tocayo Roberto, y a Paola. Sí, ¿quién nos habla? Nuestra bendición es para ustedes. Amén, mi amor. ¿Quién nos habla? Roberto Hernández, de este lado. ¡Hey, hermano! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Adelante. Todo bien, mi rey. Aquí, mira, para decir a Paola, que no es ahora, hace tiempo que los ladrones, los delincuentes, se están haciendo de la suya. Oye, me he hecho a diario que tuve tres, cuatro y cinco atracos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Como decía Paola, alimentarse de jóvenes que puedan patrullar ahora que están preparando y que unos jóvenes para la seguridad ciudadana, ¿tú me entiendes? Sí. Roberto, por otro lado, yo estoy organizando un reinado infantil que es el 18 de diciembre, en el club de los maestros. Sería bueno a ver si tú me puedes permitir en las dos semanas llevar a las niñas para que ellas puedan identificarse, dar sus nombres y cosas y la edad. Claro, claro. Porque tenemos niñas de cinco años. Claro, escríbeme por WhatsApp o por Dien o a las oficinas 809-244-3131 para coordinar con producción. Claro, tú sabes que tú eres parte de este espacio. Gracias, Tocayo, Roberto, por esa llamada. Y es verdad, mira, yo soy de lo que estoy criticando y arranco con esto, antes de irnos a la pausa, de que esos retenes, atención, director de la Policía Nacional, mi amigo general de brigada Eduardo Alberto Ten, atención, Chubasque, ministro de Interior y Policía, esos retenes no hacen nada. En vez de ponerme 20, 30, 40 policías y guardias en la salida y entrada de las ciudades, pónganlo a patrullar en los sectores populares, en las zonas vulnerables, pónganlo a patrullar, pónganlo a patrullar, porque los delincuentes no salen donde están los retenes y esos retenes son de mal gusto. Vamos a dejar que el país vuelva otra vez a ser un país de terror con la delincuencia, por Dios.